Muy bien, cuéntame cuál es el procedimiento que vas a seguir con ese botecito, a ver. Pues, aquí se limpia y luego lo lleva como a la frontera y le pega un apagatino. Y luego tienes que ir a seguir y te dan el número y en el número tienes que pegarlo allí. ¿Y qué crees que pegatina le van a poner a ese botecito? ¿Seguro? Vamos a verlo.